Les voy a dar un poco de contexto porque no había visto esta película antes, cuando yo tenía 13 años, 14 años, no sé en verdad, pero estaba en la secundaria, intenté ver Fight Club y me parece que solo vi los primeros 20 minutos, pero me di cuenta que no estaba listo para admirar semejante película, así que la dejé para después. Llegó la pandemia y al fin me había animado a ver la película, pero con tanta popularidad que tenía, en verdad, dije... Nah, voy a pasar, en verdad, quiero ser súper diferente a todo el mundo, yeah, recontraed, pero ahora sí vamos a esta reseña. La primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea, y ya estoy rompiendo la primera regla, así que ahora sí hablemos de la película. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho sobre esta película? Es una obra maestra, literalmente, los personajes son impecables, la cinematografía es bellísima, la paleta de colores hace ver el mundo sucio, pero al mismo tiempo con cierto grado de frialdad. Los personajes, Tyler, el protagonista, Marla, muy bien construidos. Las actuaciones de Brad Pitt, Edward Norton, Elena Bonham, en verdad, son sublimes. Luego de ver esta película, puedo decirles que entiendo por qué tuvo tanto impacto cultural. Sí es una película bastante filosófica, habla bastantes temas de Nietzsche, pero no vengo a hablarles de eso, vengo a hablarles de cómo me hizo sentir a mí. Me hizo sentir como un verdadero sigma. La película nos habla de cómo nosotros no estamos dirigiendo el rumbo de nuestras vidas, simplemente estamos viviéndolas por vivirlas y estamos en un mundo muy pasajero. Hay una escena en la película en la que el protagonista dice que todo es single serving. Es básicamente de un solo uso. Tenemos objetos como el jaboncito del avión, que es de un solo uso, shampoo de los hoteles, de un solo uso. Y obviamente también en el avión tienes amigos de un solo uso porque solamente hablas con el pata de tu costado y luego nunca más se vuelven a ver en la vida. He tenido conversaciones con personas muy interesantes que nunca más volví a ver y eso es lo caso, pero bueno, no sé dónde estarán ahora. Antes que me vaya del tema, esta película en serio encapsula toda esta filosofía de autodestruirte y simplemente ser una persona que no está basada en estos conceptos que la sociedad nos ha puesto. ¿Acaso esta película es solo para hombres? No, obviamente no es solo para hombres. Si eres mujer la puedes ver, pero siento que está especialmente dirigida a los hombres. No es simplemente para decir, oh, esta película es literalmente para mí. No, es porque en verdad el escritor del libro original dijo, sí, fue dirigida hacia los hombres en esta sociedad en la que somos hombres más débiles. Pero bueno, hablemos de la película, no hablemos del libro. Todo suma para producir esta sensación de que nos encontramos en un mundo dirigido por grandes empresas, consumismo y que no tenemos el control de nuestras vidas. El concepto del club de la pelea es muy liberador. Yo como alguien que ha estudiado artes marciales durante cuatro o tres años en la secundaria, en verdad sí se siente bien partirte la madre con otras personas y luego llegar a tu casa todo cansado. Es una especie de catarsis en verdad. Obviamente puedes hacer esto por defensa personal, pero también hay gente que lo hacía para liberarse del día a día, liberarse del colegio, del trabajo, de la universidad, etc. Entonces entiendo cuál es el apil de madriarte con otras personas. Hasta el concepto del club de la pelea estoy bien, pero cuando llega al punto del anarquismo y del terrorismo es como que wow. Tyler literalmente pasó de una persona que era el maestro del protagonista y luego ya pasó a ser un cretino. Lo que me refiero es que literalmente su actitud empieza a cambiar y empieza a impedir que el protagonista logre lo que en verdad quiere. Si bien primero la personalidad de Tyler nace para que el protagonista pueda tener cierta libertad, luego empieza a privarlo de su libertad. Y lo mismo pasa con el concepto de romper la doctrina en la que nosotros estamos metidos. Él rompe la doctrina del consumismo para varias personas que están buscando un ejemplo mayor, pero luego pone a estas personas en una nueva doctrina. Es decir, el ser humano nunca llega a ser realmente libre. Están reemplazando la doctrina del consumismo por la doctrina de la anarquía o de la destrucción. Su concepto para destruir a la sociedad de hecho es muy interesante. El concepto de destruir distintas sedes bancarias a lo largo de Estados Unidos es muy interesante porque quiere hacer que las deudas pasen a ser lo que nos daría libertad o la sociedad se resetearía. Y si esto es algo que funcionaría en el año 93, si es que tomamos en cuenta que está destruyendo absolutamente todo registro de las deudas en la actualidad. Lo siento para las personas que tenían ese plan en la actualidad. Ya no se puede porque gran parte de esos archivos están en la nube. Entonces, adiós libertad. No creo que lo puedan hacer. Sorry. Aparte de la relación del protagonista y Tyler Durgan, su alter ego. Ahora quiero hablar acerca de la relación del protagonista con Marla. Es cierto lo que dicen del odio al amor hay un solo paso. Primero el protagonista la odia por meterse en su vida o entrometerse en sus planes para no tener insomnio. Y luego sin darse cuenta, ambos empiezan a tener relaciones íntimas. Y finalmente el protagonista al fin termina aceptando que le gusta amarla. La frase del final en verdad es top. Me conociste en un momento muy extraño de mi vida. Y luego suena Pixies. En verdad amé esta película. Me hizo sentir como un verdadero Sigma. La primera vez que la vi le puso un 9.5. Y ahora que la he visto por segunda vez le doy un 10 de 10. En verdad es así de buena. Sí, es así de buena. Mil gracias por ver este video. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita. Sobre todo da tu opinión en los comentarios. Es súper valioso. Buenas mañanas, buenas tardes y buenas noches. Hasta la próxima.